muy buenas a todos y bienvenidos a gaming punto es volvemos a darle canita a nuestra sección de hardware con un producto de western digital más concretamente de su serie black que nos ha parecido de lo más interesante por varias razones el western digital black sn 750 s y es que con la llegada del estándar pc y express 4 a los ssd snv m2 hemos visto cómo se han revolucionado los estándares del rendimiento de los ssd junto con su precio con precios perdón encontrando incluso alguna limitación a la hora de usar según qué puertos de según qué placas sobre todo en itx with the western digital muy consciente de esto ha lanzado al mercado este wd black sn 750 s que aprovecha este nuevo soporte para mejorar las prestaciones del anterior sn 750 sin elevar su precio y es que como decíamos este western digital black sn 750 se permite disfrutar de la tecnología especie y expresión 4 y es compatible con la versión especie de expresión 3 con un ssd que te ofrece lecturas de hasta 3600 megas por segundo para ayudarte a optimizar el rendimiento de tu juez de tu pc gaming unas velocidades que no son las más elevadas de esta generación e incluso puede que algunos de la generación anterior lo alcance pero mantiene un precio muy comedido gracias a esto podemos reducir significativamente los tiempos de carga para poder pasar más tiempo jugando y menos esperando a que cargue la partida lo que la marca ha hecho con esta unidad básicamente es utilizar la controladora pci express 4.0 más concretamente la faison psx 5019 para optimizar la seguridad del producto y su construcción con un diseño de una sola cara de una sola cara sólo está en esta cara obviamente la controladora y un bloque en and careciendo de de ram lo que permite reducir el coste de fabricación y por tanto el precio final una solución generación 3 como el sn 750 también utilizaba al igual que en este 8 carriles desde la controladora hacia la nand la controladora gen 4 utiliza cuatro carriles de salida hasta la nand pero al 6 generación 4 son carriles de mayor potencia y hechos de banda permitiendo ofrecer unas velocidades superiores aunque no en demasía consiguiendo un rendimiento superior y un menor consumo y por tanto menores temperaturas manteniendo un precio muchísimo más convenido es decir obtenemos más rendimiento por menos precio dicho todo esto vamos a ver las capturas de los test y podéis ver que no sólo cumple con las especificaciones que dice la marca sino que en según qué circunstancia incluso incluso la supera por tanto este western digital black sn 750 se es un ssd pci express generación 4 que busca ofrecer el mejor rendimiento al mejor precio y la verdad es que lo consigue de sobremanera y es que lejos de obsesionarnos con tener lo mejor del mercado hemos decidido que es una buena idea por lo menos es legítimo es razonable centrarnos un poco más en qué necesitamos realmente para un uso relativamente estándar entre que podemos incluir la edición 1080p y el gaming y amortizar al máximo nuestra inversión por lo que si contamos con este perfil de usuario este western digital black sn 750 se es sin lugar a dudas nuestra mejor opción para obtener la mejor experiencia de uso con el menor desembolso posible y por todo esto le otorgamos los galardones de productos premium productos recomendados y galería a precio de gamit al western digital black sn 750 se es como siempre en la descripción del vídeo os dejo link de compra y a la revisión a la review mejor dicho del producto en gaming punto es muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo